Llega a Jerez, Zacatecas, por cuarto año consecutivo el Festival Nacional Vámonos a la Tostada Jerez 2014, donde se reúnen miles de comerciantes de todo el estado y compiten por el premio de la mejor salsa, Tosticarne y Tostibuche 2014, como escenario principal, el centro histórico de Jerez con eventos para todo tipo de gusto. Este cuarto Festival de la Tostada tiene algunos otros atractivos, a diferencia de los otros años, es un festival que en conjunto con el Festival del Folclor se van a estar fusionando en el municipio de Jerez, habrá eventos del Festival del Folclor, tendremos conciertos de música de rock, de DJs a nivel nacional e internacional, entonces es un evento el cual lleva a diferentes gamas y diferentes gustos para que todos los gustos puedan estar presentes. Un evento totalmente familiar donde se contará con galerías de artes, conciertos de rock y recorridos 4x4. Con información de Olaf Santana, México Explorer.